Te doy la bienvenida a un nuevo ejercicio, nuevo video de integrales. Te invito a que pauses el video y lo resuelvas por ti mismo, por ti misma. Y ahorita lo vamos a comparar, lo vamos a explicar y ver qué tal te fue. ¿Ok? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos con el ejercicio, muchachos. Vamos a resolver esta integral que tú ves acá. Lo primero que te tiene que llamar la atención, la verdad, es que tú tienes básicamente x, que es un término polinómico, multiplicándose por seno cuadrado, que es un término trigonométrico. Pero el seno está elevado al cuadrado. Si tú intentas empezar de una vez a resolver acá con seno al cuadrado, con integración por partes, vas a sentir que de cierta manera va a haber como un camino de tranca. Y el detalle está en ese término que está al cuadrado para el caso del seno. Entonces allí es donde tenemos que hacer la transformación de esa expresión trigonométrica. Y la pregunta de los 100 millones es ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? Recuerda que la idea sería tener términos de potencia 1. No importa que el seno de x internamente tenga otro valor, porque tú sabes que ahí podemos hacer cambios variables sin ningún problema. Por lo que sería pensar la regla de la cadena inversa, por así decirlo. Entonces acá la clave está en intercambiar ese fulano seno al cuadrado de x por algo, atención, por algo, ya sea seno o coseno con potencia 1. Entonces la meta es llegar a esto. ¿Cómo llegamos allá? Recuerda porfa que hay algo con respecto al seno del ángulo medio. Si tú tienes el seno del ángulo medio, de casualidad, si es el ángulo medio, recuerda que esto es más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo doble, porque si allá está la mitad, aquí está el doble, dividido entre 2. ¿Ok? Dividido entre 2. Entonces aquí, básicamente tú dices, Bueno, si elevamos el cuadrado a ambos lados, sería el seno al cuadrado de alfa medios, ¿igual a quién? A 1 sobre 1 medio, le iba a colocar así mejor separado una vez, 1 medio menos el coseno de alfa dividido entre 2. Si quieres lo puedes representar así. Y mira que básicamente ya prácticamente tenemos todo. O sea, ya podemos transformar ese seno al cuadrado de x en algo, en algo que en el fondo para nosotros va a quedar sin potencia 2 ni nada por el estilo. Pero como nosotros tenemos x, si nosotros aquí, mira, si nosotros acá colocamos x, es la mitad del ángulo, pues aquí entonces iría 2x. Sería coseno de 2x, porque es el doble. Porque allá está la mitad y aquí va el doble. ¿Ok? Entonces en el fondo es básicamente la representación de, y entender qué rayo es el seno del ángulo medio. Entonces, por así decirlo, en vez de, yo quise empezar desde acá porque es el que más se conoce, para no soltarte, por así decirlo, como que mira, de aquí está, de este truco de Howard, número 58 vamos a hacer tal cosa. No. Tú ya vas a poder entenderte de dónde viene el asunto. Si quieres lo dejas así, o también lo puedes representar como un medio que multiplica a 1 menos coseno de 2x. ¿Ok? Lo puedes representar así. Mira que puedes sacar factor común, aquí el un medio, y te quedaría de esta manera. ¿Ok? Entonces en el fondo para nosotros, voy a quitar ya esto que está aquí. Esta es la transformación de la expresión que tenemos arriba en la integral, y de esa manera ya no tenemos potencia cuadrática. ¿Ok? No tenemos nada elevado al cuadrado. Quiere decir que esto es la integral de quién? De x que multiplica a un medio, pero ese un medio, if you want, si tú quieres los pones afuera de una vez, un medio de x que multiplica a 1 menos el coseno de 2x. ¿De acuerdo? Y a esto tocaría el de x final. ¿Qué sucede aquí? Ok, la x podría multiplicar distributivamente a los dos términos. ¿De acuerdo? Entonces quedaría la integral de x de x, ya eso es x al cuadrado entre 2, y la integral de x, menos, la integral de x por coseno de 2x. Eso lo puedes trabajar con integración por partes, porque ya el coseno no tiene potencia cuadrática, y ya tienes quién es u, y ya tienes quién es de u, para que hagas toda la cuenta completa. Si quieres, pausa el video aquí, y dale con todo hasta el final, para que veas luego cuánto te da, si no he llegado todavía a la resolución, pero ahí lo podemos entonces ir comprobando. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar acá esto como un recuadrito de lo que estamos utilizando. Vamos a, técnicamente, a reescribir nuestra bella integral. Mira que voy a copiar esto que tenemos acá un momentico, ¿ok? Acá abajito. Entonces, esto lo puedo pasar para acá un momentico, y esto lo voy a subir, y lo voy a reescribir. Mira que sería entonces, la integral de quién? De x de x, menos, ¿ok? Un medio, cuidado aquí con este un medio, un medio de lo que sería, la integral de x, por el coseno de 2x de x. La primera, ya sabes, la primera ya sabes que es integral, técnicamente, x al cuadrado sobre 2, por un medio sería x al cuadrado entre 4, más una constante c, pero vamos a resolver entonces esta integral que también está multiplicada por un medio. Cuidadito y no te me vayas a confundir con ella. Vamos a dejarla así un segundito. Nos vamos a traer esta para acá, sin el un medio, ¿ok? Sin el un medio, vamos a trabajarla aquí, aparte, ¿de acuerdo? Sin ese un medio que puede decirse que está en el fondo como que estorbando, para nosotros lo vamos a dejar así. x, atención, u para nosotros sería x, y dv, ¿ok? dv para la integración por parte sería el coseno de 2x de x. De acá tendríamos entonces que du, ¿ok? du es igual a dx porque es la derivada de u, y en el caso de b, que es la integral, tocaría para poder conseguir quien rayos es b, es la integral del coseno de 2x de x. Ahí puedes, si quieres integrar, hacer cambio de variable, puedes llamar que t es igual a 2x, entonces dt sería dos veces dx, ¿ok? Y mira entonces que dx es igual a dt sobre 2. Si quieres haces integración por cambio de variable, diciendo que b sería la integral del coseno de t por dt medios, la integral del coseno es el seno, recuerda que el seno es la que tú derivas y te da igual al coseno, entonces sería seno de t entre 2. ¿Y quién es t? 2x. Entonces mira que b es igual al seno de 2x sobre 2, más una constante del caso, pero la constante al final ya está claro, está clara que lo vamos a reescribir en la solución final del ejercicio. Todas las constantes se van sumando y se van acoplando por así llamarlo. Entonces si tú derivas esto, para que tú compruebes, la derivada de esto sería la derivada del seno es el coseno, coseno de 2x por la derivada interna que es 2, y si simplificas mira que te da el coseno de 2x. Entonces ya tienes quien es u, ya tienes quien es b, ya tienes quien es de u, y ya tienes quien es de b. Recuerda entonces que esta integral sería, un día vi una vaca sin colita vestida uniforme. La integral de u de b es igual a la multiplicación de u por b, menos la integral de b de u. ¿Quién es u? x. ¿Quién es b? Esta cosa. Entonces x por el seno de 2x entre 2, menos la integral de b, ¿ok? ¿Quién es b? Esta que está aquí, por du, que du sabemos que es de x en ese caso. Sustituimos, ¿ok? Sustituimos, entonces sería, u de b es igual a u por b, es decir, x por, esto que está aquí abajo, seno de 2x entre 2, y yo por matemática y por reescribirlo, voy a poner así, un medio de x seno de 2x, menos b de u, b es este, que sería seno de 2x sobre 2, du, mira que para nosotros du es simplemente nuestro dx que está allí, por lo tanto, sería aquí colocar du que es dx, entonces nos tocaría ahora volver a integrar en este caso, mira que esa integral que está allí, básicamente es esto mismo, solo que ya no es coseno sino seno, el cambio de variable sigue siendo el 2x, la integral del seno es menos coseno, recuerda que menos coseno es la que tú derivas y te da seno positivo, ¿y qué significa esto? que con este negativo que está aquí, como esta integral va a dar negativo, con este menos da más, este un medio lo colocamos afuera, pero esta integral, te invito a que pauses el video y lo hagas, esta integral quedaría menos coseno de 2x entre 2, por el un medio que es este que está aquí afuera, que haría un cuarto coseno de 2x, ¿ok? y a todo esto le sumamos c, y queda positivo porque menos por menos quedaría más, entonces ahí te invito a que hagas la operación, de todas maneras yo por no dejar, ya te lo expliqué, espero que hayas pausado el video, aquí lo voy a hacer rapidito, mira que por ejemplo el cambio de variable es w, igual a 2x, este diferencial sería 2dx, por lo tanto dx es igual a este diferencial entre 2, cuando tú integras en este caso, quedaría para nosotros la integral del seno de w, esto dividido entre 2, con este medio que está aquí, quedaría un cuarto afuera, y por quedar ese un cuarto afuera, que es el que te estaba diciendo, ¿ok? esta integral es menos coseno, porque el menos coseno es la que tú derivas y te da seno positivo, entonces si esto es así, esta sería menos un cuarto coseno de w, w, por si acaso dependiendo donde esté, es w o w, que es 2 veces x, y por eso te comenté que era menos un cuarto coseno de 2x, pero en nuestro ejercicio, en nuestro ejercicio, mira que tenemos un menos afuera, colocaríamos un más, entonces en ese caso, nuestra bella integral, nuestra bella integral, tú puedes ir mirando, cómo debería ir quedando, ¿no? entonces ahí tú, básicamente tú te pones a sacar toda la cuenta, dices, mira, para nosotros en esta ocasión, hacemos la integración por partes, qué operación matemática es la que nos estaría quedando, tú empiezas a mirar, cómo es el resultado final, y simplemente lo vas planteando, de verdad, es muy muy práctico, y ya creo que podrías ir tanteando, hacia dónde va todo el cuento, cómo va a quedar la resolución, cómo va a quedar nuestro ejercicio final, vamos a colocar aquí entonces, esta integral acá abajito, para que veas como, aquí, simplemente quitamos ese menos, colocamos más, y sería un cuarto del coseno de 2x más c, entonces para nosotros técnicamente, esta sería, ojo, pilas, esta sería la resolución de esta integral, pero esta integral, no es la que nosotros estamos trabajando desde un principio, ten cuidadito con eso, no, que esta es la solución del ejercicio, no, nosotros apenas estamos resolviendo, es para nosotros técnicamente, quién sería esta integral que está aquí, mira que entonces, en nuestro ejercicio, recapitulemos un momentico, voy a hacer zoom out, para que hagamos una cuenta aquí, rapidito, observa que en nuestro caso, lo que estamos haciendo es, primero, transformamos la expresión, vamos a ponerme aquí en grandecito, transformamos esta expresión que está aquí arriba, ok, esta expresión que está aquí arriba, la transformamos, quitamos el cuadrado con, lo que es el ángulo medio, le damos para acá, separamos en dos integrales, y esta integral que está aquí, es la que hicimos por, integración por partes, que el resultado de esa integral, es esta que tenemos aquí abajo, en nuestro, recuadro, de acuerdo, entonces, esta integral que está aquí, mira que la voy a, me la voy a copiar, para llevarla hasta allá arriba, es lo importante de hacer las cosas con, calma, si, esa integral que está allí, mira que está allí, sería todo esto, pero pilas, 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 porque esa integral tiene un medio multiplicado afuera, ok, esa integral tiene un medio multiplicado afuera, aquí, y no lo hemos colocado, quiere decir que todo esto, esto se multiplica por un medio, y esta otra también se multiplicaría por un medio, entonces, es como quedaría todo el asunto, aquí sería, un cuarto, x seno, seno de 2x, aquí sería, un octavo, coseno de 2x, más, una constante, porque está multiplicando por un medio, pero también el un medio es negativo, entonces, por eso es importante, detectar de qué es lo que vamos a sustituir, ¿no? Entonces, para nosotros aquí, observa que, lo voy a hacer así, sería, la primera integral que habíamos dicho, x al cuadrado sobre 2, con ese un medio sería, un cuarto de x al cuadrado, ¿ok? Sería el resultado de esa primera integral, y luego, menos, menos el un medio que multiplica cada uno de estos términos, menos un medio, por ese un medio, este sería, menos un cuarto, me lo voy a traer para acá, y el otro, si yo multiplico esto por menos un medio, primero quedaría negativo, y sería, un octavo, entonces, hay que tener mucho cuidado, hacer las cosas, la verdad, con toda la calma del mundo, y en este caso, ya, ahora sí, sería la solución de nuestro ejercicio, que te invito yo, como siempre, aparte, por favor, no olvides, no olvides, voy a resaltar esto así, no olvides, aparte, colocar el resultado de tu integral, que es lo que tú estás calculando, tú estás calculando, esta integral que está aquí, y esa integral, cuánto te está dando, todo esto que tú ves acá, y este sería entonces, para nosotros, el resultado de nuestro ejercicio, qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes, te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios, Epsilon Plus, es mucho más que una clase, ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo, el símbolo de esto, la integral de X, por seno cuadrado de X, es igual, a esto que está aquí, en rojo, un cuarto de X al cuadrado, menos un cuarto de X, por seno de 2X, menos un octavo, coseno de 2X más C, espero que te haya gustado, espero que haya quedado claro, la idea es que, haga las cosas con calma, que poco a poco, tú hagas todo el trabajo, aquí está la resolución final, y con esto, cerramos este ejercicio, poco a poco, le vas a ir practicando, llegando a cada uno de los resultados, y así vas aprendiendo, porque aquí en Epsilon Academy, lo que aprendes, no se olvida, te espero, en un próximo video, chao, chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.